Compadre Carlos, casualidad, el disco suyo El disco suyo Dice Abuela solitaria y callada Pude acercarme Y en mi nombre y de su boca bien pintada Salga de ella Toma un asiento y acompáñame esa noche En mi mesa Si vete un trago y brindemos por las buenas Que nos pesa Yo le conté mi vida y ella me contó la ley Quiero una historia parecida que iba a llenar De tristezas Eso es lo que se llama un disco, ¿viene? Dice Y en mi nombre y de su boca bien pintada Salga de ella Toma un asiento y acompáñame esa noche En mi mesa Si vete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos besa Yo le conté mi vida y ella me contó la ley Quiero una historia parecida que iba a llenar De tristeza De tristeza Ay, ven por favor Pero esa besito Que no pudimos detenerlo del deseo Que sentimos esa noche Quería verla, necesitaba escucharla Y de repente una llamada Me dijo Ven, te quiero ver, luz de mi vida Música El niño Lindo Se encendieron nuestro cuerpo y nuestras almas Esa noche Muchas crisis inconscientes se heredaron En la cama Toda la risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos De aquel tiempo Y atrasamos los enojes Porque el tiempo Era cortico Y la luna al esconderse Nos despedía Ay, ay, ay Y se fue y dejó Un pedazo de papel Diciendo que encontró Un hombre que un minuto valoró Su amor Que tiene que volver al mundo Que la hirió Que perdone por amor Y aunque se despidió Que le entiende Y que le juzguen Fue su decisión Un día de este Ella me dijo Que me buscará Que espere su llamada Y nunca olvidaré La noche que rentamos Los recuerdos Y pasamos muchos días Impacientes Preguntaba por su vida Quería verla Necesitaba escucharla Y de repente su llamada Te dijo Vente Quiero ver Nuestra vida Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado Ven Que nos mate Nos atrapa Sin poder Salir Vivamos el momento Que venemos hoy Abrázame bien fuerte Ya quiero sentir Corremos claramente Lo que nos hirió Embraguemos los recuerdos Que nos matan hoy Que venemos la tristeza No hay por qué llorar Disfracemos Notras pedazas A veces Ay, ay, ay Comichuna Ay, ay, ay Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado De un pasado De un pasado No hay por qué llorar No hay por que llorar Toda sous No hay por qué llorar